Y les digo a los papás, también ustedes tienen que relajarse un chingo. Papá y mamá, tu hijo y tu hija no eres tú. No es tu segunda oportunidad. No es, voy a vivir a través de mi hijo. No, tú ya viviste, culero. Ahora le toca a tu hijo. ¿Cómo me cagan los papás que mi hijo va a ser doctor igual que yo? ¿Por qué, güey? ¿Qué tal que tu hijo no es bueno o no le gusta la medicina? ¿Qué tal que tú eres el mejor mecánico del mundo, pero tu hijo sería un excelente contador? Déjalo que estudie y se dedique a lo que a él le gusta. Aunque su trabajo te parezca una pendejada, aunque te parezca una putería, es muy su vida. Y si tu hijo la caga porque los jóvenes la van a cagar eventualmente, lo perdonas, lo apoyas y lo ayudas porque esa es la chamba de un papá y se chingó.